Miembros de los comités de defensa de la República se han encadenado ante el Palau de la Justicia de Barcelona. Los independentistas han bloqueado el acceso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña portando una pancarta con el lema 23F, paremos el golpe de Estado. Los Mossos de Ascuadra están desalojando en estos momentos a los manifestantes que han organizado estas protestas justo cuando se cumplen 37 años del golpe de Estado fallido de 1981. Gracias por ver el video.